Con motivo de la conmemoración del Día del Abogado, el Colegio de Doctores en Derecho se ha encaminado a realizar algunas actividades, entre ellos abordar algunos temas interesantes para la ciudadanía. Al suscrito, el Leodoro Caballero Caballero le correspondió abordar el tema de seguridad pública. El tema de seguridad pública es una acción que el Estado le corresponde garantizar a todos y cada uno de los ciudadanos. Este aspecto de seguridad pública que a todos nos aqueja es complicado. Más sin embargo, la Constitución en su artículo 21, la Constitución Federal, en correlación con el artículo 17, le ordena que el Estado es el encargado de mantener la seguridad del Estado mexicano y de las entidades federativas. Y para ello crea organismos. El Estado mexicano se compone por los tres órdenes de gobierno, el judicial, el ejecutivo y el legislativo. Entonces, cuando hablamos de seguridad pública, generalmente nos inclinamos a una encomienda del Poder Ejecutivo. Más sin embargo, también le corresponden a los otros dos poderes. El Poder Judicial en la realización de sus actividades que a diario llegan a sus oficinas. Cuando un ciudadano se ve agredido o se siente agredido por alguna resolución que no fue debidamente analizada, se violan sus derechos, sus derechos humanos. Pero también, no solamente eso, los legisladores tienen la gran responsabilidad de emitir normas acorde a las necesidades de la sociedad oaxaqueña en este caso. Y el Poder Ejecutivo, que es el más amplio, le corresponde a través de la policía, a través de sus diferentes policías municipales, estatales, ministeriales, garantizar cabalmente la seguridad de cada uno de nosotros oaxaqueños. A diario, como vemos en los periódicos, hay masacres, robos, asaltos. Ahorita con el proceso electoral ha habido homicidios en contra de algunos candidatos. Eso da mucho que decir. El Estado no ha estado cumpliendo con esa noble, esa función tan delicada de garantizar la seguridad de los ciudadanos. ¿Qué pasa cuando una sociedad no se ve garantizada por esa seguridad? Pues la sociedad empieza a rebelarse y a diario vemos bloqueos, marchas, tomas de edificios y, en fin, ahí se manifiesta la inconformidad que la sociedad va resintiendo en atención a que el Estado no ha estado cumpliendo con su función, con esa función tan delicada, yo diría tan delicada, porque no es nada sencillo. Más sin embargo, no es nada imposible, sino que únicamente se le debe encomendar a todos y cada uno de los servidores públicos que cumplan cabalmente con su función. Si se trata de la policía, la policía que no sea sobornada, la policía que se acate a la ley y se trata de la administración de justicia, por lo consiguiente, respetar los términos, porque en ocasiones a los jueces la misma ley establece que debe ser un término de tres días para acordar. A veces nos encontramos con la desagradable sorpresa de que se llevan hasta tres meses para acordar una promoción. Eso también es una inseguridad ciudadana. Generalmente, únicamente, cuando se habla de seguridad, inmediatamente nos dirigimos a la policía y no es eso todo completo. Cuando se habla de seguridad, hablamos de penas altas y tampoco eso. No, no es por ahí, sino se deben implementar otras medidas para poder realizar esa función de seguridad pública. Muchas gracias.